Tres cruces que quedaron muy solitas Tres cruces que quedaron en un cerro La de en medio es la de mi salvador Quien dio su vida sin tener ninguna culpa Demostrándonos así su grande amor Son tres cruces que quedaron muy solitas Y en una tumba que vacía se quedó El que allí pusieron no se halló A los cielos mi Dios se lo llevó Grande fue la sorpresa de María Que al buscarle en su tumba no le halló Se puso triste, lloró, lloró, lloró Y de pronto mi Jesús le preguntó Hija mía a quien buscas por quien lloras Que no sabes que el maestro ya volvió Corre y diles que ya volvió este mundo A cumplir lo que mi Padre prometió Y de pronto mi Dios se lo llevó 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 a todos mis hermanos que mañana más tardar yo les veré y que sigan predicando mi palabra como está escrita así lo cumpliré mucha gente le lloró a mi Jesucristo mucha gente también siente dolor al mirar en la cruz a un inocente y que el mundo pecador lo condenó ese tiempo ya ha pasado y se está viendo que lo malo nunca se nos quitó hoy nos pide como un grande sacrificio que bebemos en verdad el corazón que le lloró a mi Jesucristo que le lloró a mi Jesucristo que le lloró a mi Jesucristo seriordano